Buenas tardes, con una inversión que superará los 120 millones de pesos, se dará inicio a la construcción de estos 50 apartamentos para dignificar a estas familias que llevan años viviendo en condiciones desfavorables. Una vivienda digna para que ustedes por fin puedan vivir como ustedes se lo merecen. Las autoridades explicaron que de estos apartamentos, 11 serán entregados a las familias que perdieron sus viviendas y el resto será distribuido entre los residentes de la Ribera de la Cañada que serán desalojados para el proceso de saneamiento. Junto a la realidad difícil que se vive y uno lo reconoce con el compromiso de que tenemos que trabajar juntos para que eso cada vez cambie para dignificar y mejorar la calidad de vida de las viviendas. El Ministerio de la Vivienda finalmente, luego de esos dos años, nos pusimos de acuerdo con todos los beneficiarios, con la Iglesia y con la Comisión. Y logramos obtener un terreno que es donde se van a construir las viviendas para definitivamente resolver el problema de la queja a los que están aquí ahora, a los beneficiarios. Sin embargo, surgen las quejas de algunos de los afectados que aseguran no están incluidos en las ayudas que otorga el gobierno a los refugiados. Nada más se me dice por boca, nana, hicieron una reunión, el proyecto va a estar bueno, nana, ustedes están incluidas, pero por qué no se me llama a mí, no se me tome en cuenta, por qué, si yo también estoy sin casa, desde ese día estoy sin casa, desde ese día, mi casa está vacía, tiene dos años vacía. Durante una rueda de prensa en conjunto con las instituciones que trabajan en el proceso, se informó además que se construirá un polideportivo en el sector y se avanza en el remozamiento de la cañada, que ya fue tapada la parte de mayor peligro. Las autoridades informaron que el proceso de licitación iniciará a finales de este año y para el primer cuatrimestre del 2023 iniciará el proceso de construcción. De mi parte es todo retorno al estado.